la escala de re mayor tiene dos sostenidos en la clave bien, ¿cómo sabemos en qué tonalidad estamos según los sostenidos que hayan en la clave? pues los sostenidos en total son siete fa, do, sol, re, la, mi, si, por este orden como en este caso tenemos dos sostenidos, fa y do bien, pues al último sostenido, o sea, al do, le subimos una segunda de un semitono, y es re bien, pues esa es la tonalidad do sostenido, fa, do, le subimos medio tono, re pues con dos sostenidos estamos en re mayor en otra ocasión os hablaré de cómo averiguamos la tonalidad cuando la armadura de clave esté formada por bemoles bueno, pues la escala de re mayor es re, mi, fa sostenido sol, la, si, do sostenido re y yo ahora os sugiero, como siempre que improviséis algo una breve melodía con estas notas para que comprobéis que tenéis bien asimilada la escala re, mi, fa sostenido sol, la, si, do sostenido re, bien inventaros algo he hecho una breve improvisación en la tonalidad de re mayor bien, ahora vamos con los arpegios los acordes, arpegio el arpegio naturalmente los arpegios sobre grados tonales los grados tonales son como en todas las escalas el primer grado, tónica el cuarto grado, subdominante y el quinto grado, dominante como estamos en re mayor la tónica la, es el primer grado por supuesto re y formamos el acorde sobre el re re, fa sostenido la y ese es el acorde de re mayor el acorde de subdominante sobre el cuarto grado sobre el cuarto grado contando desde re y es sol las notas del acorde son sol si, re acorde de sol mayor y sobre el quinto grado re, mi, fa, sol, la formamos el acorde con séptima para que sea acorde de séptima de dominante sobre el la la, do sostenido mi, sol bien, esos son los acordes formados sobre los grados tonales los grados tonales de la tonalidad de re mayor re mayor acorde de re mayor bueno, cuando la escala es mayor los acordes tonales de esa escala son mayores re mayor re fa sostenido la acorde de subdominante sol mayor sus notas son sol, si, re acorde de séptima de dominante la do sostenido mi sol la con séptima la mayor con séptima y ese acorde pues casi siempre nos lleva ese acorde arpegio como lo hacemos nosotros ese acorde arpegio nos lleva casi siempre a la tónica para que sea una cadencia o sea un reposo perfecto cuando no va a la tónica después de hacer la do séptima si en lugar de ir a la tónica vamos al sexto grado de la escala o sea resolvemos en el sexto grado entonces ya no es una cadencia perfecta es una cadencia rota significa que el reposo no es para acabar sino para continuar bien la séptima la do sostenido mi sol perdón esas no son las notas tónica bueno pues ahora como hacemos siempre lo que os acabo de decir lo vamos a ver en partitura escala de re mayor dos sostenidos en la clave para las notas fa do re mi fa sostenido sol la si do sostenido re podéis comprobar que en las escalas mayores los semitonos van siempre del tercer grado al cuarto y del séptimo al octavo siempre de fa sostenido a sol hay un semitono y de do sostenido a re un semitono bueno pues ahora vamos con los grados tonales de re mayor pues tónica primer grado re subdominante sol cuarto grado y dominante el guindogrado la acordes sobre grados tonales de re mayor bueno pues aquí tenemos el acorde de re mayor re fa sostenido porque lo tenemos en la clave re fa sostenido y la primer grado tónica re mayor cuarto grado sol mayor las notas del acorde son si re y la con séptima séptima de dominante la do sostenido mi sol do sostenido igual porque lo tenemos en la clave la do sostenido mi sol eso es ese es el acorde de la séptima que como os acabo de decir después de hacer este arpegio es conveniente acabar en el arpegio de re amigos y amigas violinistas un abrazo lo sostenido o 器